Pero me gustaría olfatearla ¡Ay, sí, sí puedo! ¡Mira, mira, mira! Y la otra aullando ¡Qué envidiosa, eh! ¡Cállate! Que esto está yendo bien, no lo fastidies, eh Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en mitad de una tormenta Así que mejor presento ¡Uy, uy, uy! ¡Qué truenos! Sí, sí, mejor voy a dormir aquí al lado de mi presa Y presento el vídeo cuando se pase la tormenta Porque es que esto parece... ¡Uy, uy, uy! Parece el fin del mundo esto Sí, sí, voy a dormir aquí Y cuando pase la tormenta Presentamos el vídeo ¡Pero bueno! ¿Cómo osas tú? ¿Cómo osas quitar mi comida? Era un zorro Vamos a gruñirle Me quería quitar la comida Y tenemos más otro zorro aquí ¡Oye, pero bueno! ¡Aléjense de mi comida! No le muerdo porque me da pena ¡Uy, uy! Tenemos incluso alces por allá, mirad Comemos un poquito Y sigo durmiendo Porque quiero presentar el vídeo de día A poder ser Muy bien Ahora sí que sí Justo en el amanecer Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy el Tonix101 Y... Déjame presentar ¡Maldito zorro! Soy el Tonix101 Lo voy a decir rápido Porque veo que no hay descanso Y estamos de nuevo En Wolf Quest Que es un juego que Sinceramente Es una maravilla Me encanta Me encanta Y a vosotros También os encanta Mira por donde viene otra vez Pero bueno Es que mira que son atrevidos A vosotros también Os encanta Ya que me lo habéis pedido Muchísimo Y ya sabéis Que Wolf Quest Se está convirtiendo también En uno de los juegos principales Del canal Y vamos a seguir subiéndole Y continuando Donde lo dejamos En el anterior vídeo Que por cierto El anterior vídeo Si no lo habéis visto Os lo voy a dejar Con un link En la descripción De este vídeo Para que así Sepáis Donde estamos ahora mismo Pues estoy viendo Como lo dejamos En el anterior vídeo Y logramos cazar Un guapití Vale Pues cuando consigamos Cazar el segundo guapití Ya seremos buenos cazadores Y por lo tanto Nos centraremos En buscar Una loba Guay Y estoy viendo aquí Esto que es Una maravilla ¿Por qué? Porque Es que no quiero adelantar Muchas cosas Pero cuando tengamos Una loba Podremos viajar A otra zona Del mapa A un nuevo territorio Para poder tener Ahí Las crías Si no me equivoco Mira le voy a regalar La comida al zorro Me parece que me ha escuchado Amigo te voy a dejar La comida Disfrútala Que yo voy a cazar Otro Uy me ha ladrado ¿No? Creo que me ha dado Las gracias y todo Pues mira Voy a hacer Muy bien amiguito Ala Todo tuyo Que tengas un buen día He pasado Del odio A el amor Con ese zorro Increíble Estamos utilizando La habilidad Del olfato Y estas partículas Así rosas Son una manada De guapitís Vale Y vienen De por allí Gua Pero es que huele A todo ¿Qué más hay por aquí? Huele también a zorro Como no Está por ahí el zorro También huele Esto azul ¿Qué es? Esto azul es Un oso grizzly Pues el oso Amigos no quiero Encontrarme con él Estos son El olor de guapití Y vienen De por allí abajo Vale Pues vamos a irnos Hacia abajo Oh mirad Ostras Son lobos cazando Creo Pero no estamos En territorio De ninguna manada Ahora mismo ¿Verdad? A ver No no Estamos justo En la tierra de nadie Han desaparecido Totalmente No sé dónde están Eso de ahí abajo Es un ciervo mulo Que ya nos ha visto Como podéis ver Mirad cómo escapa Esto de que Las partículas de lobo Y las partículas De guapití Estén juntas Puede significar Que los guapitís Estén en territorio De lobos Y si miro el mapa Justo Mirad El olor A guapití Y al lobo Vienen de la misma zona Que es Este territorio enemigo Cazar En territorio enemigo No es muy buena idea Pero claro ¿Qué pasa? Que los lobos Las manadas Se pillan los territorios Con más presas Es normal Y yo como no tengo manada Tengo que andar Saboteando las presas Del resto No me queda otra Pero es muy peligroso Una liebre Pues para poder Mantenerme con energía Durante el viaje Lo siento mucho Liebre Pero tengo que comer Para poder seguir el viaje ¿Eso es un lobo? No, no Esto es un coyote Sí, sí Es un coyote Mirad El coyote Que está pasando El mayor miedo De su vida Vamos a dejarle Tranquilo al pobre Y vamos a continuar Buscando Guapitís Acabamos de entrar Ahora mismo En territorio enemigo Debajo de nuestro icono Arriba a la izquierda Está en rojo Porque estamos En el territorio De esta manada De color rojo Oigo a un macho guapití Es que suena muy bajo No sé si lo escucháis Pero es el bramido De un macho guapití Eso sí Yo a un macho No voy a cazarle Un lobo solitario Contra un macho Es muy peligroso Porque tiene unos cuernos Enormes Tenemos huellas Tenemos huellas Mirad Huellas de guapití Han ido por aquí No falla Lo pone ahí arriba Hace tres horas Prácticamente Han pasado por aquí Yo solo espero Que hayan parado cerca Y no me tengan aquí Caminando cuatro horas ¿Qué ocurre? ¡Qué susto! ¡Dios mío! ¡Es de la manada enemiga! ¡Ataca! ¡Es solo uno! Podemos con él Podemos con él ¡Solo es uno! ¡Gruñe! ¡Solo es uno! ¡Podemos con él! ¡Que no nos amenace! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se entere! ¡Que aprende a quien manda! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que demostrar Que somos un lobo fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Que se entere, que se entere! ¡No vas a irte! ¡Voy a ser el nuevo líder! ¡Y punto! ¡No vas a escapar! ¡Veis! Si tuviésemos una manada No tendría nada que hacer Pero como somos un lobo solitario Tenemos que andar así Buah, estoy muy herido Estamos prácticamente igual de heridos Pero siempre hay que tener cabeza, eh No podemos morir Siempre con cabeza No voy a dejar que me intimide Siempre plantando cara Si huimos Le demostramos que somos débiles Que huya él Así, así Venga, venga, venga Mira cómo huye Mira cómo huye Ya no es tan fuerte, eh Lo hemos conseguido, amigos Lo hemos conseguido El primer enfrentamiento Con la manada enemiga Del que salimos victoriosos ¡Vamos! Bueno, creo Espera un segundo Igual no es buena idea A huyar aquí, eh Que como venga la manada Uy, uy, uy Creo que Bueno, mejor me callo Y sigo buscando comida Es que el lobo Huyó por allá Y nos acaba de espantar La manada de guapitis Uy, está libre Para recuperarme, para recuperarme Para recuperarme Bien, bien ¿Veis? Está ahí atrás La manada de guapitis Totalmente espantada Por culpa del lobo ¿Yo que venía con sigilo? Está ahí arriba Nos ha espantado la manada Y se queda ahí sentado A ver Esto es como ser más dominante ¿No? En plan Cuidadito conmigo Ya sabes quién soy, ¿no? Pues Aléjate de aquí Buah Me siento fuerte, eh Mirad cómo lo hemos echado Y no vuelvas Pronto Yo tendré la manada Más fuerte del juego Y lo más inteligente Va a ser Irme al borde Del Del Territorio Y descansar O sea, dormir Para recuperarnos Más que nada Porque Si visteis el vídeo anterior Cuando dormimos En territorio enemigo Nos puede asaltar La manada entera Y eso no está nada bien Uy, cómo se desliza Mirad ¿Cómo patina? Vale, pues voy a descansar En el borde del territorio Para recuperar vida Y regresamos Ahora ya estoy En el borde justo Del territorio Aquí no debería haber Peligro Al dormir Hemos recuperado Bastante En verdad, eh Pero ¿Estáis escuchando eso? Oigo aullidos Muy lejanos Y me está dando Mucho miedo Buah, qué miedo Amigos, eh Tiene que ser Una manada Enorme No sé si lo escucharéis Porque suena muy bajo Pero Dios Voy a seguir durmiendo Y al amanecer Iré a cazar Guapitis Porque por la noche Yo creo que Es un poco más peligroso Está amaneciendo O sea Aún es un poco de noche Pero está amaneciendo Y esta es La hora perfecta Para que un depredador Cace ¿Veis? Hay muchos ciervos Mirad, mirad cuántos Es que esta hora Es la hora perfecta Para cazar Había aquí Un grupo de ciervos Mulo Mirad cuántos, eh ¡Uy! Un alce Ostras Por poco Me estrello Con ese alce Son bastante peligrosos Mirad, mirad ¡Uy! Que viene Vale, vale Adiós alce Yo a ti No quiero cazarte Estoy buscando Otro tipo de persa Mirad, mirad Qué bonito el amanecer Dios Es hermoso Es que es una hembra No nos ataca Por eso ¿Veis? Por ahora Lo que pone aquí abajo Todavía no podemos Tener una compañera Pero no nos ataca Por eso Porque esta hembra Está buscando un lobo Ahí tenemos La manada de guapitís Y un oso grizzly ¿Le veis ahí abajo? Ok Estoy analizando un poquito Allá tenemos Los machos más grandes Al fondo de la manada Esos Como que no vamos a atacarles Son los más fuertes Y los más experimentados En el centro de la manada Estoy viendo Hembras Y algunos machos jóvenes Así que En tres Dos Uno En marcha Vamos Comienza la estampida Esta hembra Por ejemplo Va muy rezagada Tú Vas a ser mi presa Esta hembra va a ser ¿Veis? Mirad Tiene poca vida también Tiene poca vida en verdad Lo sabía Siempre hay que ir a por los últimos Vamos 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 Es que hay bisontes Allá atrás Luego los miramos Ahora lo importante Es conseguir cazar Esta hembra Sin que se mezcle Con el grupo Vamos 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 Dios Vale No la perdemos de vista No la perdemos de vista Vamos 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 Que me pasea ahora Al cuello Al cuello Exacto Exacto En el cuello No puede defenderse Vamos Vamos Ay Me da patadas Hay que tener mucho cuidado Con la No hay forma No Dos mil años más tarde Vale Creo que lo estoy pillando Lo que hay que hacer Es Cuando se muerden las patas Soltarlo Rápido Para que no de tiempo A que no de una coz Ir Con mordiscos Bajándole la vida Los bisontes Uy Me patean todos A la vez Dios Me han dado una patada Todos a la vez Se complica todo Vamos Que estaba yendo muy bien Estaba yendo muy bien Por eso Amigos Hay que Separarlo Del grupo Básicamente Porque si no Viene este Pesado de aquí Y me patea Mira como me sigue Voy a grullir No te acerques A mi Cuernitos Vete Poquito a poquito Agotándola Se va quedando atrás Como vais viendo La estoy agotando Despacio Y se va quedando atrás Al cuello Al cuello El cuello Es lo más importante Vamos Vamos Poquito a poquito Ya vienen los coyotes Por esto Es importante Esta misión Antes de tener Una compañera Porque estamos Aprendiendo las estrategias Para poder cazar bien Porque no es tan fácil Recuperamos Esta mina Estoy muy herido Estoy muy herido Pero creo que puedo Creo que puedo Dos Le queda un golpe Le queda un golpe Vamos Le queda muy poco Vamos Vamos Le queda un toque Y yo también Vamos Vamos Yo puedo No puede ser Estamos Los dos A un golpe Vamos 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 Aullemos Ha sido Muy Muy épico Si si Mirar Mirar Hemos aprendido A cazar Jolín Como para no Con lo mal Que lo he pasado Madre mía Bien 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 Claro Es que hace falta Ser un buen Cazador Para mantener A tus cachorritos En vida O sea Con vida Así que vamos A poder cuidar Cachorritos Incluso Pero bueno Los cuervos Y un águila Pero que os pensáis Con lo que me ha costado A mi cazarlo Os lo voy a dar Si hombre Yo tengo ahora Mismo que recuperar Energías Que no os acerquéis Carroñeros Ni se os ocurra Me ha costado Mucho Que bonita el águila No Cuervos Fuera Bueno lo que yo sé Que voy a hacer Es dormir Al lado de la comida Para recuperar Energías Que me hace Mucha Mucha falta Me he despertado A medianoche Y estoy viendo Que me están Merodeando Los coyotes Oh Y una manada Por ahí Huyendo No creo que haya Lobos por aquí Oye Pero bueno Que me atacan Los coyotes Pero que se han pensado Estos canijos Pero que queréis Vosotros Más os gustaría Poder conmigo Con lo que me ha costado A mi Cazar esto Como que va a ser Para vosotros Fuera de aquí Y los zorros También Fuera de aquí Fuera Esto es mi comida Para que aprendáis No se os ocurra Dar un solo bocado A mi presa Tengo Mordiscos Para todos Ni se os ocurra Desatar Mi ira Primer aviso Segundo aviso Lo habéis querido Se acabaron las bromas He pillado He pillado al zorro En vez de He mordido al zorro En vez de al coyote Bien Finalmente Un poquito de paz Pues voy A dormir Más Por aquí tenemos Lobos Pero son lobas Ese corazón Que sale ahí Es porque son lobas Aunque están un poco Bruñendo Ah no no Me están ayudando Mirar 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 Me están ayudando Si 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 Han venido por mi Vale vale Estas lobas Me estaban ayudando A defender Mi comida ¿A quién elegimos? Mira se han quedado Las tres Primero dejarme desayunar Y ahora hablo con vosotros Prioridades La de cuatro años Está claro que tiene Mucha experiencia Por lo que será Muy buena cazadora Pero Eso de que tiene Poca diversidad No sé exactamente Lo que es Uy ¿Veis? Es muy agresiva Eso viene bien Porque me defendería Bien Pero lo siento Pero tienes poca diversidad Que no sé lo que es Por otro lado Siguiente La de cuatro años Descartada La de dos años Me parece demasiado Cachorra O sea Es muy joven Dos años Posiblemente tenga Muy poca experiencia Cazando y demás Así que Yo que soy muy malo De por sí Necesito un poquito De ayuda Entonces nos queda La tercera loba Aquí está La tercera Que parece como Mucho más tímida No se acerca al resto Pero esta tiene Tres años Más o menos Tiene ya Yo creo que Experiencia Cazando y demás Y tiene bastante diversidad Así que Vamos a presentarnos Vamos a ver Que le parece a ella Veamos Vamos a empezar Moviendo la cola ¿Cómo defiende Mi comida? Si es que Está claro Está claro Ya hacemos Buen equipo Vale Vamos a presentarnos Venga Movemos la cola Hola No tengas miedo Es muy tímida ¿Verdad? Ay que tímida Como mueve la cabeza Voy a hacer lo mismo Venga Voy a mostrarme También tímido yo Ay Le he caído bien Yo creo A ver A ver Las otras Están aquí mirando Iros Que yo había escogido Espero no ser Muy brusco Pero me gustaría Olfatearla Ay si si puedo Mira 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 Y la otra Aullando Que envidiosa Cállate Que esto está yendo bien No lo fastidies Mira 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 Que cara pone esta Pero por favor Que ya he escogido Iros No me dejan Ay Estoy viendo Que tiene una cicatriz ¿Habéis visto? Le he visto la cicatriz Igual por eso es tan tímida Igual ha tenido Un enfrentamiento Con alguna manada De lobos O algo Y tiene otra cicatriz En la pata delantera ¿Lo estáis viendo? Está llena de cicatrices Ah lo he conseguido Lo he conseguido He impresionado A esta loba Si si mirar Ya me sigue Ya me sigue Que bien Es mi compañera Ahora que está aquí Y no se va Mirar la de cicatrices Que tiene Dios Ha debido pasar Una batalla terrible Pero si las lobas No las está comiendo ¿Quién se ha comido todo? ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Tenemos dos osos grizzlies allí ¿Dónde creéis que vais? Vale Pensaba Dios Impongo ¿Eh? Ya sabéis Que una vez tenemos una compañera Podemos viajar A esa otra parte del territorio Donde poder crear nuestra manada Pero antes de eso Tenemos que hacer una cosa ¿Veis que en nuestro icono arriba Tenemos una especie de barrita azul? Pues esa barrita Tenemos que llenarla Y sería como la afinidad Con nuestra compañera Y eso Interactuando Y cazando juntos Y demás Se va a llenar Pues súper rápido Y cuando se llene ¿Veis como salen corazoncitos? Cuando se llene Será que Podremos ser Completamente compañeros Y poder Forjar una manada Mira, mira, mira Qué tierno Vale Voy a dormir Está soñando Es que es verdad A veces puede soñar incluso Qué guay Tiene sueños muy bonitos Muy artísticos La verdad Buenos días ¡Buenos días! ¡No! ¡Ay! No son buenos días En absoluto Ven, ven Dios Es que me he dormido En territorio enemigo Pero a quién se le ocurre ¡La muerden! ¡Maldita sea! ¡Ven aquí! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra! ¡Te las ves conmigo! ¡Por listo! ¡Maldito lobo! Tiene un collar Mira Es un radio transmisor eso ¡No! ¡Ven aquí que te van a morder! ¡No! ¡Se te ocurra morderla! ¡Que te las ves conmigo! ¡Maldita sea! ¡No! ¡A la va el otro por ella! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Corre más rápido que te alcanzan! ¡Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Nos queda poco para salir del territorio! ¡Ay! ¡Que me choco! ¡Que lentos son! Somos atléticos ¡Uy! ¡Un alce! Los alces siempre aparecen de repente Pero ahora mismo no tengo tiempo de haber un alce Ese aullido significa que hemos logrado escapar ¡Exacto! ¡Hemos logrado escapar! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos sobrevivido! ¡Que bien! Estoy buscando un ciervo mulo, yo creo Eh, dicho y hecho, eh Vamos a cazar estos ciervos mulos Aunque ya nos han visto Con lo cual el factor sorpresa como que no Pero venga Vamos a por ellos ¡En marcha! ¡En compañía! ¡Ahora será más fácil! ¡Vamos allá! Tiene también un cervatillo, ¿verdad? ¡Sí, sí! Ese es pequeño, es un cervatillo ¡Vamos, venga! ¡Bien, bien! ¡Mirad! ¡Mirad cómo muerde! ¡Mirad cómo le muerde! ¡Vamos! ¡Aguanta a la madre! ¡La ha mordido! ¿Lo habéis visto? De esa manera me da tiempo a mí A poder, eso es Ha caído ¡Muy bien! ¡Somos un gran equipo! Bien, pues creo que voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Hemos hecho muchas cosas Hemos conseguido encontrar también A una compañera Ahora tenemos que aumentar el afecto Para poder viajar a esa parte Totalmente desconocida del mapa Que no tengo ni idea de cómo será Ni de cómo se llega Pero está claro que estará lleno de aventuras Y allí podremos tener nuestra propia manada Ya sabéis, si os gusta el juego Si os ha gustado el vídeo Dejadme un buen like Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente Un saludo a todos Y adiós ¡Aullemos! ¡Aullo! 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 ¡Aullo!